Que no se realicen actos de proselitismo en Feria Tabasco 2023, vigilará el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Que se mantendrá la vigilancia pertinente sobre posibles actos proselistas durante la Feria Tabasco 2023, aseguró la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Elizabeth Nava Gutiérrez. Además, la funcionaria apuntó que deben ser los partidos políticos quienes interpongan las quejas correspondientes ante hechos como estos. En Feria, lo que sí les puedo decir es que el llamado lo hacemos de manera permanente. Hay que esperar los tiempos legales. La ciudadanía, en el caso de algunos partidos políticos, es quien determina quién va a ser los candidatos. Las precandidaturas y el proceso interno que se lleva al interior de los partidos políticos hay que esperarlos y agotar los medios y las modalidades que ellos puedan determinar para la selección de candidatos. Nada más que se ceñen a los tiempos legales y a lo previsto por los estatutos en cada institución política. Con información de Gerardo Ayala, UJAT Noticias. Gracias.